Sangre y tinta Lucir en la piel obras de arte con el abanico más amplio de significados que uno quiera pensar lleva con nosotros desde el principio de nuestra historia hasta nuestros días. Siendo ahora un producto de consumo bien arraigado. Valladolid cuenta con más de 40 estudios solo en la ciudad, en una industria que de forma oficial ya tiene casi 30 años de pasión y cultura por la tinta a orillas del pisuerga, en una práctica profesional que no deja de tener más vertientes y estilos. Gracias a un programa de televisión que vi hace como 12 años que se llamaba L.G. y en él tatuaba Kat Von D, que era como la primera mujer que vi en el mundillo también y esa chica hacía realismo, hiperrealismo, sobre todo retratos de familiares más que de famosos en blanco y negro. Y cuando lo vi dije, madre, ¿qué puedo hacer en la piel? Porque yo dibujo desde siempre, pero siempre me ha tirado mucho del realismo. Me parece una manera de dejar ahí huella sin tener que imprimir, sino más bien hacerlo de manera tradicional. Y lo vi y me encantó y dije, eso quiero hacerlo. A mí me gustaba dibujar mucho plumilla y cosas muy detalladas y con color rotring de antaño, estas plumas que se usaban para diseñar arquitectura, vamos, para diseño técnico, digamos, que eran unas puntas muy calibradas y muy finas, ¿no? Y dejaban un trazo finísimo. Y yo hacía de aquellas plumillas de monumentos que usaba mucho, en general, las plumillas. Y esto mezclado con el tema del rock and roll, las motos, etcétera, etcétera, pues fui acercándome al tema del mundo del tatuaje. Desde muy pequeñito, como era bastante bueno en los dibujos de niño, y ya en la adolescencia mis amigos, siempre he tenido amigos un poco mayores que yo, decían, joder, ¿por qué no empiezas a dedicarte de esto a hacernos un tatuaje, sabes? Y así, de broma a broma, montamos una máquina taladera con boli, motorcillo, como de toda la vida. Y así hice el primer tatuaje a un amigo y así poco a poco empecé a tatuar, sobre todo empezaba en el principio tatuar solo amigos. Un amplio abanico, se pide mucho geométrico, mucho realismo, sobre todo realismo, ¿no? En general, un poco en España, vamos un poco atrás con el tema de los tatuajes. La gente siempre tiene miedo de hacerse un tatuaje grande, un tatuaje mejor hecho, digamos. Pide tatuajes pequeñitos, que no se vean, que no sé qué, que no sé cuál. Y en otros países, la gente se tira directamente tatuajes grandes. Hace unos años entró el tribal, hace otros menos los maoríes y los mandalas, por ejemplo, o las manos de Fátima, cosas así más lineales. Y ahora, por ejemplo, es verdad que de vez en cuando te piden piezas realistas, pero también se lleva mucho al minimalismo. Que son, minimalismo también puede ser algo sencillo o microrealismo. O sea, sobre todo últimamente me he fijado que lo que más se lleva son los tatuajes pequeñitos, los finos y demás. Desde que entró el realismo, yo creo que es el único tipo de tatuaje que no va a pasar de moda jamás. Cualquier otro tipo de tatuajes, como blackout, tribales, iniciales, mariposas, etcétera, se va a pasar de moda. Pero el realismo, jamás. El realismo es ahora que siempre ha estado de moda y siempre es un estilo que todo el mundo quiere. O sea, en el sentido de, en vez de imprimir una imagen y colgarla en un cuadro, se la pone en la piel. Puede ser un paisaje, puede ser un perro, puede ser una persona, puede ser objetos, o sea, de todo. Es muy, muy amplio. Tribales de antaño, que yo les intento convencer de lo contrario, porque eso es un obsoleto pasado. Toda aquella gente que de antaño se hacía tribales, ahora se tiraron por, ahora se está pasando un poco el tema, pero tiraron mucho por los maoríes, el tema de diseño polinesio y todo esto. La gente que era de tribales antaño, ahora era de polinesio y tal. Veteranos y novatos del sector entienden la transformación del tatuaje de estigma a una extensión de la identidad de las personas con cada vez más aceptación, pero que no deja de presentar sus desafíos en el día a día. Tienes que intentar estar en el nivel que marca la situación dentro de tus posibilidades, ¿no? de estar siempre al día de técnica y un esfuerzo grande en poder estar ahí que te obliga, la situación te obliga a estar siempre ahí arriba. Hombre, los desafíos, los primeros y el más importante, yo creo que me viene a la mente, es el pulso. Tener un buen pulso, buen estado físico y saber dibujar, porque si no sabes dibujar, a nada que se te vaya una línea, que pierdas el calco, tienes que dibujar a mano alzada. O sea, la base la tienes que tener, que es el dibujo, el pulso y la creatividad, sobre todo. Si quieres destacar, si no, pues haces un Pinterest y haces lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Pinterest es como una herramienta de búsqueda de imágenes, por cierto. Y... Pues el reconocimiento, ese es el reto más difícil, porque la gente lo que hace es fiarse mucho en las redes, el Photoshop que lo utilizan muchos, no se da cuenta si es un retoque de Photoshop o si ese es el tatuaje en realidad. La gente, como no tiene también cultura de tatuajes, no sabe cómo se ve un tatuaje en persona y ve un tatuaje, digamos, uno que sabe retocar muy bien Photoshop y dice, wow, qué tatuaje más bonito. Y... Y es así. Y en realidad, lo que deberían ver es, eh... Digamos, clientes que han estado en cierta tienda, cómo se ha curado dentro de seis meses, un año, y entonces sí decir, joder, este sí que es bueno o este es malo. El ganar, por ejemplo, premios a las convenciones. Una vez que la gente ve que haces piezas que se llevan premios, quieren esas piezas. Entonces, sí que es verdad que cada vez noto que la gente viene y me dice, quiero esto, pero haz lo que quieras, el estilo que quieras. A mí me gusta mezclar el realismo con el Black Work, que es como un dibujo más lineal, o sea, ese realismo con algo un poco más lineal y un poco de sombras oscuras. Y... salir un poco de lo normal, de las típicas composiciones. Y gracias a eso, a ganar las convenciones de vez en cuando, en plan, algún premio, pues eso te da... te da esa libertad de creatividad. El reto a nivel personal es ese que te he dicho, es ese mismo. Es el mismo, el mantener, el cada día procurar avanzar en la profesión en cuanto a calidad. Lo que intento con cada tatuaje es mejorar cada vez, con cada tatuaje. Eso es mi reto personal. No... no espero ser reconocido mundialmente, ni famoso, tiktoker, ni youtuber. Yo por eso únicamente subo en mi Instagram cosas del trabajo. Ni subo mi vida cotidiana ni nada de eso. Únicamente me trabajo una foto y se filme. Que venga tranquilo y que esté súper, súper seguro de lo que se quiere hacer, porque es para toda la vida. Y si no está muy concienciado de que se va a tatuar, pues que empiece por algo pequeño en una zona que no duela, que considere que no duele. O sea, yo creo que es eso. Pero la clave es venir tranquilo. O sea, ahora mismo está súper avanzado y a nivel personal, tatúo muy flojo, muy suave, y mientras confieses en el tatuador y lo tengas claro sobre todo eso, va fluido. O sea, repite. Tiene que mirar, hacer, digamos, un estudio de dónde va, las opciones que tiene, dónde quiere entrar, en qué estudio. Informarse de quién tatúa, ver sus trabajos. Y eso no dejarse influenciar por precio o por el amigo de un amigo que no sé qué en su casa, que tal, que procuren ir a estudios que estén legalmente abiertos en la calle. Y sobre todo que se informen de los trabajos, ver qué trabajos, ver sus books, ver su... No entrar en un sitio sin saber qué, ni cómo, ni quién te hace el qué. Elegir bien el tatuador, elegir bien el tatuador. Que hay un montón de tatuajes que he tapado y seguiré tapando. Y no solamente yo, la mayoría de las tiendas. La industria no es la misma ayer y hoy. Y los avances técnicos y artísticos se apilan constantemente con el paso del tiempo. Agilizando procesos y permitiendo precisar más las necesidades de los clientes de estos estudios. Yo estoy con Photoshop y ya con una tableta gráfica que, bueno, te ayuda. Pero veo que es mucho más eficaz y adelanta mucho trabajo la tablet. Lo que pasa es que yo, pues, yo soy muy... soy antiguo. Soy de la vieja escuela y me cuesta... me cuesta entrar en esos temas. Desde las máquinas hasta las tabletas que usamos para hacer los diseños. Las impresoras y todo. Porque antiguamente empezamos desde las máquinas. Una máquina era una ciencia... Una ciencia que tenías que haber aprendido bien para poder usarla. Que tenías que hacer más de 20 ajustes en una máquina para que te funcione bien. Porque en una máquina, si no funciona bien, no podrás tatuar bien. Y hoy en día, las llamadas Paint, que necesitan solamente poner el cartucho, sacar y meter la aguja. Nada de ningún otro tipo de ajuste. Y hoy en día, lo que hacemos con las tabletas es... Con una aplicación, diseño gráfico, preparamos los diseños. Le imprimimos con una impresora con tinta especial que es para transferirlo a la piel. Y en el momento que quieres cambiar el tamaño, lo que haces en la tableta es ampliar un poquito, imprimir de nuevo. No tienes que empezar desde cero y además puedes sacar mucho más detalle de lo que se puede hacer con papel y boli. Sé que te ahorra tiempo, calidad y vida. O sea, todo, todo. Antes era todo tradicional y, por ejemplo, de hecho, tengo esta máquina que sin ella ahora mismo tardaría cuatro horas en hacer un calco, que es el dibujo previo que se pone en la piel para luego ya dibujar encima. Con esto puedes ajustarlo, cambiar el tamaño, voltearlo. Igual que el iPad. O sea, sin las tablets, sin los iPad. Había que hacerlo todo a mano. Si tenías que retocar alguna imagen, tenías que volver a empezar y ir borrando tal. Aquí es, coges una capa, la quitas, la cambias y varias todo lo que te dé la gana, la verdad. Y luego a nivel de máquinas y materiales también se nota mucho porque antes es todo cableado. Siempre tienes ahí el lío de que te tropiezas y tal. Y ahora ya han creado las máquinas inalámbricas. O sea, realmente avanza y a pasos bastante grandes. Muy, muy amplios. En los últimos siete años se han abierto en nuestra ciudad más de diez tiendas. Lo que no ha pasado en los últimos treinta años en Valladolid. Tiendas en todos los lados. Esta profesión que es un tema artesano, artístico, artesano y tal, se está convirtiendo desgraciadamente en algo como, te diría yo, desnaturalizado y una cosa como muy industrializada. Ahí ya como negocios, se plantea este negocio. Ya como yo abro un estudio, te atroces como podría abrir una ferretería. Abro un estudio, meto ahí a tres o cuatro chavales y venga a funcionar ahí con tiempos. Tú has tardado más de lo debido, tal, tal, tal. Un poco muy industrial. Esto es hacia lo que va, el tema artesano ya como que se está acabando. Es que ahora mismo tienes, la diferencia del antes ahora es que cualquiera puede conseguir una máquina de tatuar donde quiera. Entonces, actualmente hay mucha gente que quiere probar este mundillo y se danza sin haber cogido un lápiz en su vida. Entonces, la diferencia de antes ahora es eso, que como tienes tanta libertad a la hora de coger ese material y que cada cual es libre de hacer con su piel lo que quiera, da más pie a, pues yo me hago esto con mi amigo o tal, yo me hago con tal. Arte en la piel en un panorama cada vez más profesional. Donde el perfil artístico y un pulso de cirujano se unen para crear obras únicas con un horizonte cada vez más amplio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!